Hola Marlon, ¿qué tal? Una feliz tarde noche allí en la ciudad de Barranca Armeja. Como les decía ahora en el titular, Colombia fue residido de muy buena manera en la capital de la República luego de la eliminación en territorio ruso, precisamente en el estadio Esparta de Moscú. Aún con el desazón, con la tristeza, con la melancolía de lo que fue esa eliminación, para muchos que no debió haber sido así, que se merecía un poquito más, entre eso me incluyo. De igual forma, en esta alianza que hemos hecho en Pasión por el Deporte y Cinco en Deportes. Pues la familia ha jugado, sin duda, un papel fundamental, y no solamente en el fútbol, sino también en la sociedad. Pues hablamos con el papá de Falcao, Don Falcao, y hablamos también con su esposa, quien ahora juega, sin duda, un papel bastante importante, siempre al lado de Radamel. Hablamos con ellos. El saber informático es indispensable y da poder. En sistemas interactivos, usted sí aprende sistemas. Lorela Itarón, esposa del Tigre Falcao García, dialogó en enlace en noticias y pasión por el deporte, del sueño hecho realidad, jugar un mundial de fútbol. Y emocionados, ilusionados, con mucha fe, confiando en Dios. Sí, claro. Bueno, ahora vamos avanzando, ¿no? Ya cumplimos, bueno, el sueño de estar en el mundial, ahora, bueno, queremos ganar y ganar y ganar. Pero bueno, nada, como te dije antes, confiando en Dios. En Sarans, Kazan, Samara y Moscú, miles de colombianos hicieron viral la canción al delantero colombiano como un reconocimiento a su entrega por la 9 de la selección. La verdad que sentimos mucho el amor de las personas, así que, bueno, gracias a todas las personas que siempre nos apoyan. Radamel Falcao, padre del Tigre, valoró el apoyo de la hinchada en cada partido del mundial. Bueno, tú sabes que los hinchas inventan cualquier cosa y afortunadamente sacaron ese cántico que es muy bueno para todos. Los colombianos se hacen presentes en cualquier evento donde participa la selección. La cantante argentina se atrevió a entonar el cántico al Tigre, aunque nos hizo una confesión. El Tigre Falcao. Mis hijas lo cantan mejor que yo. Así que, bueno, un besito. Chao, chao. El Tigre Falcao. Hoy, como héroes, fueron recibidos los jugadores y cuerpo técnico de la selección Colombia en la ciudad de Bogotá. Hoy todo el país les dice gracias, Colombia. No importó la espera ni la incomodidad para ver unos cuantos segundos al busto y color con todas sus estrellas. El acto central de reconocimiento y agradecimiento se llevó a cabo en el Estadio del Campín. Biota, la jugada limpia del mundial. Barranca Bermeja, con Biota siempre limpia. Hoy fecha de descanso en el campeonato mundial y mañana un gran partido. Para mí el más atractivo de estos cuatro que restan. Francia, Uruguay. De igual forma, hay que esperar lo que suceda con la local Rusia, que se ha convertido realmente en la grata sorpresa del campeonato. Pues estaremos atentos a todo lo que suceda. Estaremos hasta el final del campeonato mundial sin Colombia, con la tristeza, la melancolía, ya les decía. Pero estamos pendientes de lo que es este fútbol que nos apasiona a todos. Armando Araque, por supuesto, Pasión por el Deporte, 5 en Deportes. Para Enlace Noticias, ustedes una feliz tarde allí en la ciudad de Barranca Bermeja. Chao.